El gerente del Hospital Emiro Quintero Cañizares adelantó el acto administrativo de rendición de cuentas de la empresa social del Estado con el resultado de la gestión adelantada en cumplimiento del plan de desarrollo que se construyó para el cuatrienio. El balance hace parte del punto que tiene que ver con el incumplimiento de la EPS, pues de cada 100 pesos facturados el hospital recibe 50. Pero la gestión también que hemos hecho con los diferentes representantes ha permitido que podamos también tener tecnología y mejorar para que el hospital pueda prestar un servicio más humano. En eso, pues los recursos, tenemos una cartera de alrededor de 65 mil millones de pesos, donde desde aquí le enviamos un mensaje a la EPS para que vayamos haciendo acuerdos de pago y podamos ir subsanando ya esta deuda que es bastante grande. De otra parte, el hospital ha venido adelantando acciones en materia de infraestructura, tanto en el hospital como en las unidades básicas donde hace mantenimiento permanente, tal y como lo exige el Instituto Departamental de Salud. En ciencia, el hospital también reportó avances tecnológicos. Imaginología ha sido algo de lo que ha sido de mucho apoyo, ayuda diagnóstica para el médico. También nosotros hemos hecho inversión en urgencias, hemos hecho inversión en obstetricia, en ginecología, en el banco de sangre, en el laboratorio. Bueno, incluso tenemos los mejores laboratorios. No nada de envidiable a ninguno de los laboratorios de Colombia. Es uno de los mejores y más rápidos y más eficientes. Estos son los pasos para el tercer nivel con 10 especialidades y un buen equipo médico, además de la proyección para adquirir nuevos equipos para ayuda diagnóstica. Todo con el pilar de un servicio más humano.